Saludos, buenas bendiciones a todos mis historiados del mundo. Señores, hoy estamos aquí en la ciudad, en el kilómetro 7 de Atomayor, San Pedro Atomayor, en el municipio de La Virgencita, donde vamos a entrevistar un hongán, que yo sé que ustedes no lo han visto en las redes todavía, o tal vez algunos lo vean porque él es un tipo famoso, pero hoy después de tantos meses nos se dio una entrevista para nosotros llevar un poco de su historia. Ustedes saben que siempre nosotros tratamos de que ustedes se familiaricen con el lugar donde sea que nosotros estemos. Recuerden para llegar aquí donde el Brujo Blanco, el Brujo Blanco se encuentra en el kilómetro 7, en la carretera San Pedro Atomayor, mírenlo ahí. Como siempre nosotros tratamos de que ustedes se identifiquen con el lugar. Mírenlo ahí para que ustedes vean. Estamos aquí donde el Brujo Blanco. Donde el Brujo Blanco, señores. Donde vamos a conocer un poquito de la historia de ese señor. Vamos allá. Señores, ahí viene llegando Blanco. Ahí viene llegando Blanco en su vehículo. Para que ustedes vean que no todos los brujos están rotos. Mírenlo ahí para que ustedes vean. En un vehículo bueno. Él no vive aquí en su casa. Él no vive aquí en el altar. Él no vive aquí. Y nosotros vamos con la exclusiva a entrevistarlo. Sin temor alguno. ¡Vamos, pues! Señores, vamos allá para que ustedes vean el lugar donde esta persona nos va a contar un poco de su historia. Recuerden, el Brujo Blanco, conocido aquí en la ciudad de Atomayor. Miren, aquí como siempre nosotros tratamos de que ustedes se familiaricen con el lugar. Nada, vamos a conocer un poco de él. Con gracia a la misericordia. Miren aquí. Vamos allá. Saludos, 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 señores. Tienen una cuanta gente trabajando ahí. Yo llegué ahora. Pero no vamos a dejar que la gente aparezca. Porque ustedes saben que hay que tener respeto. Miren aquí. Como siempre, nosotros tratamos de llevarle la realidad a ustedes. Saludos, buenas, bendiciones. Saludos, hermano. Saludos, saludos. ¿Cómo te sientes, hermano? Estamos bien, estamos bien. De antemano quiero darte la gracia, Blanco. Y quiero decirle a la persona que Blanco no está montado. Porque para que ustedes sepan, nosotros vamos a tener un conversado. Donde él estará contando su biografía. Pero no está montado. Blanco, ¿cómo tú estás? Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien, bien, bien. Una pregunta, manito. ¿Dónde tú naces? Yo soy de Haití. ¿De Haití? Sí. ¿De qué parte de Haití? Yo soy de Veladeo. ¿Veladeo? Sí. Ok, Veladeo. ¿En qué lado pertenece ese Veladeo? Veladeo le pertenece a Elia Piña. Elia Piña. Ah, sí, Veladeo. Sí, yo he pasado por ahí. Vamos a ponerte el micrófono. Ponte el micrófono, por favor. Discúlpame. Ok. Ok, síguenos diciendo, hermano. Sí. Entonces, salgo yo de Veladeo, pero mi madre es de un sitio que dicen Batista. ¿Batista? Sí, Batista. ¿A dónde pertenece eso? Es el mismo Veladeo, pero es un campo. Ok. Le pertenece al mismo Veladeo. Ok, una pregunta. ¿Tú estudiaste? Bueno, no llegué muy lejos, no, por el asunto de esta misma vaina. ¿No llegaste muy lejos, en serio? Ok. Ok, pero ¿a qué curso llegaste más o menos? Bueno, como a séptimo, así. ¿Séptimo? Ah, bueno, pero séptimo viene siendo bacanón como primer bachiller aquí, porque me dicen que un séptimo en Haití es un séptimo, de verdad. Sí, porque en Haití un séptimo es séptimo. Eso me dicen, eso me dicen. Que cuando tú estudias en Haití, llegas por lo menos a séptimo, séptimo grado. ¿Edique una vaina? Sí, de uno a más, pero hay una cosa que existe también, porque si tú no lo terminas en Haití, eso no vale. ¿No vale? No vale nada. Wow. Ok, llegaste a séptimo. ¿Y a qué tú te dedicabas ya? Bueno, yo era motoconcho. Ajá. Pareciste. Ok. Y estas viejas por estas mismas cosas no podías, porque la razón que no aceptaban que yo ni trabajara tampoco. Ok, tú eres motoconcho. ¿A qué edad, a qué edad tú, ya tú ejercía lo de mototaxi, motoconcho? ¿A qué edad? Bueno, yo lo empecé como a los 15. ¿15 años ya? 15 años, sí, porque tú sabes que el que viene de abajo siempre tiene que luchar para echar para adelante, para ayudar a su familia, a su madre, a todo. Tú vienes de una familia humilde. Vengo de una familia humilde, sí. Ok, ok. Entonces, bueno, tú estás en Veladete, estás conchando, y en algún momento tú, entraba a República Dominicana, porque ya hace frontera, ¿verdad? Hace frontera, sí, porque a veces le dan permiso, siga uno, pero no muy lejos. A la puerta nada más le dan acceso, porque el concho de República Dominicana no puede cruzar para Haití, ni el de Haití puede cruzar para... No puede cruzar tanto, porque ya eso hay, porque hay que darle vida al concho. Oh, entendí. Ah, ustedes tenían el que concha en Haití, concha en Haití, tú llegas a la puerta. Sí. ¿Y cómo, y cómo, y cómo, y cómo ese proceso ahí, cómo se maneja eso ahí, cómo controlan eso para que tú no pases para acá? No, bueno, es solo una cosa, porque hay que decirlo, aquí este país es un país que es muy seguro. Ajá. La República Dominicana es un país que, como te digo, que es muy seguro. Ok. Entonces le dan oportunidad también al... Al etiano, al que venga también, le dan mucha oportunidad también. Ok, ok. Ok, entonces ya con 15 años, tú estás trabajando en motoconcho, ¿y qué otro tipo de trabajo tú llegaste a hacer después de eso? No, después de eso no pude hacer otro, tuve que ingresarme a esto, porque la razón que es porque no me dan oportunidad de hacer otro trabajo. Correcto. Entonces tú, ok, ya tienes cuánto, 15 años. Tú duraste cuánto año conchando? No, yo no llegué ni a un año bien. ¿En serio? Entonces con los mismos 15 años. Entonces, ¿en qué te llevó a trabajar en la religión? Bueno, esto, eso, tú sabes que esto es de nacimiento, eso viene de... De raíz, vamos a decir. De raíz, eso viene de raíz. Herencia. De herencia, entonces mi abuelo, mis abuelos, toda esa gente trabajaba. Mi mamá también, pero mi mamá ha tratado de dejarlo. Ok. Aún todavía no ha podido, a veces tuvo que entrar a la iglesia y volver. ¿En serio? Entonces es un lío. Ok. Entonces tú ya decides trabajar brujería, decides servir la religión. ¿Cómo fue el primer paso tuyo? Bueno, tú sabes que el que viene de poqueda, tú sabes que eso le da miedo a uno. Sí, claro. Uno sabe porque uno no sabe a lo que uno va. Ah, correctamente. Entonces, cuando uno se monta, ya es otra cosa. O sea, antes de tu trabajar, ¿tú te montabas? Claro. ¿Cómo ese proceso? Cuéntanos, por favor. Ese proceso como que si... Como yo te dije, como no podías tú seguir el estudio, no podías seguir trabajando, yo podía en cualquier actividad y me subía y me llevaba. Entonces, eso es otra cosa. Y dentro de... Sin tú bautizarte, supongo, ¿verdad? Tú no estabas bautizado. Entonces, ¿los seres llegaron a manifestarse de hablar, hacer trabajo? Sí, eso se habla porque, ¿cómo te digo? Ellos suben. Por eso la mayoría, porque aún todavía me suben así todavía, porque mira, tú empiezas a llorar mucho. Por suerte, por suerte, tiene que tener una gente que tenga esto. Conocimiento. Conocimiento que puedas recibirlo, como preguntarle, hacerle preguntas para que hable. Ok. Y luego yo mismo te voy a decir cuáles son los pasos, qué es lo que quieren, qué van a hacer. Entiendo. Entonces, eso sí, si uno no acepta, ya tú sabes lo que puede venir más adelante. Correcto. Entonces, te pasó a ti. Entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Te bautizaste? Sí, me bauticé y entonces empecé con lo de nacimiento. Ajá. Y luego, tú sabes que los nacimientos son los que le dan los pasos a uno. Correcto. Y luego uno ya va cogiendo le gusto. Entonces, uno quiere echar más para adelante. Correcto. Entonces, vamos a llegar ahí. Entonces, tú estás trabajando, ya tú eres un gán, te bautizaste, supongo. Sí. Y tu primer trabajo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, el primer trabajo ahí, eso viene de la misma familia primero. De la misma familia. Cuéntanos. Es una tía mía que no sé si ustedes escuchan saber eso, porque hay una cosa que pueden echar. Es un polvo. Sí. Eso es un polvo que si tú lo pides, sabes que te hace daño. Correctamente. Después de tu gí. Ajá. Sí. Después de tu gí de rueda, y así mismo, si lo coge a tiempo, te pueden sanar. Pero, y también, y otra cosa también, a ti te pueden mandar al hospital y te cortan el pie, pero después va a seguir. Ok. Va a seguir comiéndote, solamente si eso tiene que sanarte a un brujo, nadie te que sepa. Ok. ¿A tu tía le hicieron una maldad? Sí. ¿Y por qué fue que le hicieron esa maldad a esa señora? Tú sabes que en la familia siempre aparecen problemas, conflictos entre la misma familia. ¿O sea, una misma familia la volvió? Claro, porque tú sabes que por la asunta de herencia, tú sabes que siempre... Ay, sí, en Haití... No solamente en Haití, pues en todo el mundo. ¿En todos los lados? En todos los lados, porque la asunta de la herencia es una cosa que trae problemas, conflictos, porque eso tú sabes que es una cosa que trae conflictos en todos los lados. Ok, entonces ella la volviaron. Entonces ahí viene, tú te montas. ¿Y qué espíritu recibiste? Bueno, lo primero, yo empecé con el mamá. Mamá Jimó, mamacita. Es un espíritu. ¿Eso pertenece a lo que de? Sí, Jimó, eso es lo primero. Lo primero, porque el primero que te da paso, el brujo, tiene que empezar. Si Jimó no te da paso, tú no estás haciendo nada. Ok. Tú no estás haciendo nada. Entonces el primer espíritu que te subió fue mamá Jimó. ¿Y qué hizo el espíritu ese día? Bueno, eso, ¿cómo te digo? Cuando la curó, eso fue con hojas del monte. ¿Entiendes? Como hojas del monte y cierta cosa. Hay muchas cosas que si te empiezo a explicar, no te voy a terminar explicando. Tenemos tiempo, si tú quieres, por lo menos de ese trabajo que tú hiciste, cómo llegó la cura de ella. ¿Ella se le estaba perdiendo el pie? Se le estaba perdiendo el pie. Madre mía. Y tengo gente también que en el mismo país también, que yo he curado, que eso son gente que pueden dar la cara también. Esos son gente que no pueden dar testimonio. Pueden dar testimonio. Que me han venido con los pies así y todo el tamaño. Eso es un solo día, necesito pasar nada. No tres ni cuatro, cinco días, un solo. ¿En un solo día tú lo curas? En un solo día. ¿Estoyendo? No cinco ni seis. ¿No importa con qué tipo de enfermedad venga? No importa, porque yo no... ¿Cómo te digo? Hay gente que... Hay gente que viene, hay brujos, como el que dice, hay compañeros que hay gente que yo lo detienen por un equitiempo. Yo no, yo no me quedo con el enfermo. Tú no te quedas con el enfermo, tú lo curas. Yo lo cura, lo mando y después luego que venga para que vaya a trabajar para venir. Ok, tú estás trabajando como a Máximo. Curate a tu tía, ese es tu primer trabajo. Entonces, luego, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí sigo más para adelante, siguen entrando más, mucho más, dando paso a mucho más, ¿entiendes? Y luego ahí empiezo a trabajar. Ahí sí, ya el ruido ya está escuchando el pueblo, el pueblo está sabiendo. Entonces, duré... Ya me ve, duré ocho años trabajando en un lugar allí en Haití. ¿Cómo se llama? ¿Se puede decir el lugar? Sí, en Oshplat. ¿En Oshplat? Sí, eso me le pertenece a mi Movatis, porque es un campito. Ok. Y ahí yo soy muy conocido, todo el mundo. Aún todavía me buscan la gente. ¿De ahí a allá? Sí, claro, porque tengo que dejar un mes aquí y un mes para Haití, porque yo trabajo un mes aquí y un mes en Haití. Él dice que te quiere hacer una pregunta, dile, brother. Cuando tú curas a tu tía, ¿verdad? ¿Dónde tú estás en el momento? ¿Tú tienes un altar? No, no tenía... ¿O tú estás viviendo con tu familia? Yo estaba viviendo con tu familia. ¡Bravo! ¡Qué preguntazo, hermano! No, no, no tenía altar todavía. ¿Tú todavía no tenías nada? No, nada, nada. Nada, ni una cuchara. ¿Ni una cuchara? Con el conocimiento que ya tú tienes, curaca a tu tía. Ya con el conocimiento, no yo, el misterio. Sí, el misterio. Porque yo no. ¡Wow! Porque si yo iba a saber, yo... Imagínate. ¡Wow! No, 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 no. ¿Cómo se llamaba? Oshplat. 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 Tú sabes que lo que están primero te puede dar un problema. Ok. Ok. Tú busca... Tú quieres... Cuando tú te refieres a agrandar espiritualmente hablando, fuiste a buscar un diablo, comprado. Sí, a comprar un diablo. Ok. Entonces, cuando tú estás en Osplat, en el mismo Osplat, cómprate. Ajá. Yo fui a comprar bosú y luego, entonces, cuando yo lo traje sin permiso y cuando yo empecé a trabajar, empecé a trabajar y el altar prendió el fuego. ¿Se quemó? Se quemó. Entonces, ya tengo que parar. Sin tener nada prendió. ¡Wow! ¿Se quemó el altar? Sí, se quemó el altar. Después, tuve que volver a... Al lugar donde tú... O sea, pedí perdón a tu la fiesta. Mamá. Una fiesta. Cuando yo di la fiesta, entonces, cuando ellos decidieron empezar a trabajar otra vez ahí fue que yo pudiéramos ingresar. Porque yo duré tres años más sin trabajar. ¡Wow! O sea que lo que tú no quieres decir es que los espíritus de familia son a veces hasta más fuertes. Más fuertes. Por más que tú vayas a comprender a un diablo, es lo primero más fuerte. Con gracia a la misericordia. Lo primero es lo primero. Entonces, ellos entendieron como que tú le pasaste por arriba. Le pasé por arriba sin permiso de él y sin ellos mandarlo. Ellos entendieron que tú le pasaste como por arriba. Sí. Ok, yo estoy entendiendo. Entonces, tú estás trabajando, duraste tres años sin trabajar porque tú desobedeciste, vamos a decir así. Entonces, ¿en qué momento tú vuelves y resurges como el ave fénix? Bueno, él yo... volvió, ella subió. Cuando subió. Y no sé de dónde sacó el dinero. Yo no sé de dónde lo tenía. Y dio dinero para comprar los palos otra vez. Subí la casa. Subí la casa. Entonces, dijo, en un mes va a empezar a trabajar. Empezó a trabajar. Y luego, seguí trabajando. Entonces, tú sabes que yo tengo otro compañero. Ok. Tú tenías otro compañero. Sí. Entonces, él me propuso a venir a este país. Oh, ok. Sí. Entonces, de ahí yo quería hacer lo mismo. Yo iba a hacer lo mismo. Yo no, no. Porque yo no voy a volver a lo mismo. Pedí permiso. ¿Tú crees que puedo subir a la República Dominicana? Y ellos no. Es cuando ellos quieren. Después de eso, en cinco años, después de cinco años de eso, pude venir. Wow. O sea, que ellos no te dieron el permiso inmediato. Y esa persona, ¿vió ha venido aquí antes, fue? Yo no te digo. Sí, él sí había venido. Ah, ok. Tú no. Entonces, luego de esos cinco años, cuando se te quema la casa que tú duras los tres años sin trabajar, ¿qué tú hacías en esos tres años? Bueno, viví de mi mamá y de mi papá. En la tierra, trabajaba. Porque imagínate que tú. De un brujo grande dura. ¿Un castigo de tres años? Claro. O sea, volviste de cero a la asa. A la asa. A trabajar. Coge el motor y como quiera el motor, sabe un motor alquilado. Ya tú puedes saber que es lo que te pasa. Que ni tuyo era. Ni mío. Oye. Para que ustedes vean, señores, cuando la gente desobedece a los espíritus de su familia, de su casa, eso es lo que sucede. Ellos te cierran el paso. Sí. Entonces, ok. Ya cinco años resurgiste. El ave Feni volvió a trabajar. Ah, entonces, ¿en qué momento? ¿Cuál fue el primer país de la República Dominicana que tú decides llegar? ¿Y cómo fue el proceso para entrar aquí? Bueno. El proceso. Yo vine legalmente. ¿Legal? Sí, legal. Ok, sacaste tu pasaporte. Sí. Excelente. Vine legalmente. Ok. Sí. Entonces, ¿dónde llegaste primero? Ah, bueno. Yo llegué a Azoa. A Azoa. Estebanía de Azoa. Estebanía. ¿Eso es un campo o un municipio? Un campo, un municipio. Un campo de Azoa. Un campo de Azoa. Ok. ¿Y cómo fue el proceso? Cuando llega un brujo de Haití, yo supongo que eso es el boom. No, yo llegué. Puede ser el boom, pero hay una cosa que yo no empecé a trabajar de una vez. Ay, que tú eras rebelde. Sí. No, es que es la cosa que hay que esperar. Hay que esperar a que te den permiso. No es que yo llegué, que el brujo llegó. ¿En serio? No, que no el brujo llegó. ¿Entendiste? ¿Y qué tiempo duraste para trabajar? Duré un mes. Entonces, cuando llegaron y dijeron, sí, se puede trabajar. Oye. La persona me trajo aquí, a Los Altillos. O sea, espérate. ¿Qué tiempo tú duraste en Azoa? Yo duré cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y no llegaste a hacer ni un trabajo en Azoa, ni nada? Yo llegué a hacer trabajo, pero como te digo, tú sabes que viene. Uno no sabe el movimiento. Entonces, yo llegué dando una compañera. Ok. Que trabaja. Ok. Entonces, ya yo estaba siguiendo a ella, como quien dice, hay trabajo. Que ella, que ella no se... Pues está cansada y... No podía sacarlo. 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 O sea, tú te sentías que tú eras un empleado de ella. No, no lo sentía, porque tú sabes, compañero, siendo compañero, ya eso es algo que... Es algo normal. Algo normal. Ok. Entonces, duraste cuatro meses. Ahí, tú caes a Atillo. ¿Dónde es Atillo? Los Atillos, aquí mismo en Atomayor. En Atomayor, ok. ¿Estás en el centro o un campito también? Un campito de aquí mismo. Ok. Entonces, tú llegas a Atomayor. ¿Qué sucedió ahí, mi hermano? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en el proceso tuve que adquirir una casa. O sea, hay que decirlo también. Hay que darle mucha... Hay veces hay que darle muchas gracias a Dios también, porque es lo primero. Sí. Y la Virgen. Ajá. Y a los dominicanos también, hay que decirlo. Ok. Porque la primera gente que me dio en la mano fueron los dominicanos. La oportunidad. Señores, otra cosa que se sepa. Blanco. Blanco es haitiano. Es nacionalidad haitiana. ¿Verdad, Blanco? Y Blanco parece dominicano. Yo cuando lo vi que él llegó ahí, yo pensé que era dominicano el hombre. Porque nosotros, por ejemplo, yo y él somos nacidos y criados, aunque tengamos descendencia haitiana. Sí. Entonces, manito, entonces, ok, llegaste a ti. ¿Cómo fue la acogida, los clientes? ¿Cómo llegaban? Bueno, sí, como yo te digo, como que los dominicanos, una persona que puedo decir que no ha dado mucho la mano a los dominicanos, hay que decirlo. Sí. Eso no se puede negar nunca. Ok. Entonces, llegué y alquilé una casa a un dominicano. Pero sí, tú puedes poner tu altar. Oye. Sí, tú lo puedes poner. Digo, yo, está bien. Esa misma persona empezó a buscarme gente. Oye. Y más dominicanos también me empezaron a coger la voz. Entonces, ya ellos quieren que yo actúe ahora para enseñar lo que sé. Ok. Ahí empecé con una persona y una persona que le habían robado un motor. Se lo hice conseguir. Y ahí empezó la cosa. Entiendo. Ok, entonces que el fuerte en ese entonces era de curativo. ¿Dónde tú? De todo. No todo, todo. Porque el brujo no termina hasta sabiendo todo. Exacto. Te digo que se termina sabiendo todo. Te estoy diciendo mucho. ¿Hablando? Es mentira. ¿Cómo se va haciendo? Es con el tiempo que tú vas a saber. Hay ciertas cosas que tú no sabes y tú lo vas descubriendo. Correcto. Exacto. ¿Entiendes? Ajá. Ok. Ok, entonces ahí tú llegas, ya tú estás curando gente, ya te estás haciendo a conocer. Estoy dando a conocer, dando a conocer y gente están llegando, gente están llegando. Entonces, y ahí me estoy dando a conocer y todo el mundo, ya. Ya todo el mundo te conoce. Ya todo el mundo me conoce. Soy moreno porque todo el mundo me dice en blanco. Eso te iba a preguntar. ¿A qué viene esa vaina de blanco? Bueno, la gente, tú sabes la forma de ser porque es una gente que soy sincero. Porque te digo la verdad en tu cara. Ok. No te lo mando a irse con nadie, pero voy a irse en tu cara. Ok, ok. Ahora entendí, ok. Entonces ya tú estás trabajando en Ato Mayor, tú estás haciendo trabajo en Atillo, estás haciendo de todo. Y luego de ahí, ¿da dónde tú te mudas? Bueno. Te pregunto, escúchame, es para nosotros llegar aquí a este local. Sí, entonces de ahí yo curé una persona que la misma madre, vamos a decirlo así, la misma madre, le estaba haciendo daño, hay que decirlo. ¿Pero eran dominicanos? No, no, hay que hablar. O sea, la madre le estaba haciendo daño a su propio hijo. No, pero si estuviera ella, porque lo que pasa es que hay cosas que uno es y uno lo sabe. Ah, ¿ella chupaba a muchachos? Chupaba a muchachos, entonces ella llega, ella. Tuvo, como la muchacha tuvo nueve barrigues, no pudo tener hijos. Y puede llevarlo nueve meses, se va. ¿Su misma mamá se la comía? Sí, porque ni la misma mamá no se daba cuenta tampoco. Porque hay gente que tiene una cosa y no lo sabe. Sí. ¿Entiendes? Ok. Sí. Entonces, ustedes aquí le dicen bruja. Ajá. Allá es Lugau, ¿no es? Allá es Lugau. Lugau, sí. Ok, entonces, cuando tú curas a la muchacha, para que la mamá no siga comiéndose la barriga de ella, ¿qué pasó de ahí en adelante? Bueno, tuvo un acuerdo que, como te digo, hay cosas, hay mucha privacidad también. No, 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 no es necesario contar todo, pero por lo menos vamos a resumirlo. No, porque el misterio aceptó cómo curarla. El misterio la curó. La curó. Entonces, y con una condición, que el misterio que iba a poner nombre a la niña. Oh, ya, ya. Y está viva la niña. Sí. Wow, gracias a la misericordia. Está ahí una niña hembra, entonces se le puso un milagro. Milagro. Un milagro de Dios y de los espíritus. Sí. ¿Y pasó algo con la mamá? Con la mamá, ¿qué? Sí, pasó muchas cosas, porque ella, el misterio una vez le mandó a advertir que no saliera. Entonces, yo sé que ella salió a la universidad. Aquí me hubo un ato mayor. ¿Y era una persona joven? Sí, joven. Salió a la universidad y se sentó en el parque. El misterio le había dicho no saliera. ¿A la mamá de la muchacha? Sí, ella no quería perder su universidad. Y ya fue. Y del parque salió un motor y la agarró, la arrastró y lo puso en la cajita y empezó. Ya tú sabes. ¿La arrastró? Sí, la arrastró. Contré la barriga. Y de ahí, entonces, ella, es una cosa que todo el mundo aquí lo sabe. Entonces, ella dice, yo creo en Deshuqué. Creo en Dios, creo en Deshuqué, que me dijo que me iba a dar a milagro. Y luego en la... Ah, no, no, discúlpame. ¿A quién le pasó eso fue a la muchacha que estaba embarazada? Sí, la muchacha que estaba embarazada. Ok, no a la mamá de ella. La mamá no está para contarlo, como te digo. Bien. Porque hay una cosa que, hay una cosa que no, hay misterios que no van con lo malo. Correcto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Puede ser quien sea, no van con lo malo. Estoy muy de acuerdo. Entonces, ok, la muchacha... ¿Y qué pasó? ¿No perdió la barriga ahí? No, jamás. Entonces, el misterio, hay muchas cosas también le... Le tenía oculto también para que ella no odiara a su madre tampoco, ¿entiendes? El misterio no le dijo todos los detalles. Todos los detalles para que no odiara a su madre, porque también, porque no puede baratar a una familia tampoco. Exacto. Más daño que hay. Sí, sí. Tú como que quieras una pregunta, hermano. Sí, hay algo que me gustaría preguntarle a él, que no se quede. Hay un punto que tú tocaste y me gustaría que tú nos aclararas y nos dieras un poco más de eso. Entonces, tú me dices que antes de tú ser brujo, curandero, tú llegaste, era cristiano, evangélico. Sí. Y que los espíritus te sacaban de la iglesia. No, pero tenemos que hablar de eso. Eso fue fuera de cámara. Sí, sí. Pero, pero, señores, yo no sabía eso. De verdad que no. ¿Y cómo fue ese proceso dentro de la iglesia, hermanito? Bueno, sabes que mi abuelo es pastor. Ajá. Y. Ok, ¿tu abuelo es pastor? Ajá. Sí. De parte de mi madre. Ajá. Y. ¿Él puede apagarlo? Sí, claro. Apagarlo, sí. Ajá. Entonces, tú sabes que a veces cuando uno viene de niño, tú sabes que ellos quieren lo mejor para uno. Correcto. ¿Ellos entendían que la iglesia era lo mejor? Era lo mejor, sí. Entonces, yo iba a la iglesia y cada vez me subía y me sacaba. Y yo tenía que ir a la casa. ¿Qué, qué, qué, qué se te subía? Esa era, es vida, todo. Estando en la iglesia. Estando en la iglesia. ¿En serio? Sí. ¿Y qué, y qué decían los convertidos? No, porque a veces, porque tú sabes que hay cosas que pueden llegar, a veces que un convertido no da, no se da a reconocer. ¿Sin escándalo? Sin escándalo. Entonces, me pueden ver, puedo salir. Hay momentos que sí, había escándalo, había que ir. ¿Y cuándo pasaba eso, qué decían los cristianos? Porque tú sabes cómo son los convertidos. Sí, hay algunos que se daban cuenta. Entonces, iban a la casa a orar y eso era una cosa, como te digo, en balde, porque ya eso ya era mi destino. ¡Wow! Entonces, o sea, tú estás tratando de ser cristiano. Claro, porque yo cantaba en coro. ¿Qué tiempo duraste en el evangelio? O yo, 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 desde, 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 desde chiquito hasta, hasta, hasta los mismos 15 años. ¡Wow! Sí. ¿En serio? Sí. Entonces, entonces, ¿en qué momento tú dices, bueno, ya yo no voy a seguir luchando con esta vaina, el evangelio no puede con esto, me voy a salir? No, no es que no puede, yo no digo que no puede. Ok. Yo no he dicho que no puede. Ok. Lo que pasa es que hay, ya hay cosas que ya uno ve, ya que uno tiene que abandonarlo. Ok, entiendo. Sí, ya uno ve que ya, yo veía que yo podía perder la vida, porque me llevan a monte también, sin saber de nadie. ¿Cómo así? ¿Cómo era ese proceso? Como que ellos pueden caminando, me llevan a monte, entonces, y duraban tiempo afuera, la gente buscándome, no sabía. ¿Y tú metió en un monte solo? Solo. Solo en un monte. ¿Y qué espíritu te subía en ese momento? Esa es la que más jodía. ¿En serio? Y entonces, y cuando tú llegabas en sí, que tú te veías en los montes, ¿qué pasaba? No, entonces lo que tenía que hacer es quitarme todo lo que tenía, lo que me apoyaba, tenía que quitarme de culparte. Por parte, y a coger sal y agua, imagínate. ¿En serio? ¿Todo eso era para que tú le sirviera? Sí, le sirviera. Entonces, cuando mi mamá vio que yo podía morir, ya ellos decidieron que yo tenía que aceptar. Pero todo ese proceso, tú lo estás pasando en Haití. Sí. En Haití, tú estás en ese momento, ¿verdad? Porque en Haití, porque yo empecé todo. No, él se inició en Haití. ¿Y qué tipo de iniciación tú tuviste? Antes del bautismo, si alguien te hicieron maldad o se te pusieron, te amarraron en un palo o algo, nada de eso. No, no. ¿A ti te bautizaron y ya? Me bautizaron, entonces, porque me bautizaron, entonces empezó, empezó, empezó a trabajar. Eso fue lo que pasó. Ok, empezaste a trabajar de una vez. Ok, volvemos a la República Dominicana. Entonces, nos quedamos con la bruja, para que la gente puedan entender, nos quedamos con la bruja. Entonces, luego que la muchacha pasa ese proceso, ¿qué sucede con ella? No, ella de una vez se embarazó, de una vez. O sea, yo digo, sí, con la barriga que el motor la arrató. El motor, entonces ella va a la ambulancia como a sacar sola en San Pedro. Ay, mi madre. Entonces, cuando ella dijo que creen en Dios y en la Virgen, y en la Virgen de la División, y en Deshuker, que le dijo que le prometió que le iba a dar milagro. Entonces, tuvo el milagro, entonces empezó a mover a la niña. Entonces, luego dice, pobre, tú no tienes nada que devolver a parte. Entonces, le devolver a parte. Ahí sigue. El almitero le dijo que iba a tener dos muchachos, ahí tiene dos muchachos, hermano. Tiene dos muchachos, de verdad. Ok, entonces, todo eso fue en Atillo, ¿verdad? ¿En Atillo, qué se llama? Sí, en Atillo. Ya yo estaba en Los Atillos. Yo ahí, ahí fue que, ahí ellos me quitaron de Atillo y me entregaron una tierra que yo tenía. ¿Que no es aquí? No, aquí no. Ok. En la kilómetro 7 de Sabana. Ok. ¿De esa, camino a Sabana de la Mar? Sí. Ok, tú estás trabajando en Sabana de la Mar. Ay. Sí, que estaba en la curva ahí. Oh, yo pasé ahí el otro día. Una vaina bien bonita, que hay colmadito al lado de todo. Sí, ahí era mucho más para abajo que yo estaba, pero ya esa casa no está, porque ya esa tierra no le pertenece a esa persona. Ok, ya no es tuya. Ya no, ya no. Ok, está bien. Entonces, te mudan para ahí, ¿qué pasó allí? Bueno, ya yo no estaba pagando, porque imagínate, de agradecimiento me dieron eso, ya yo no estaba pagando. Ok. Entonces, luego, ¿cómo tú caes aquí? ¿O fuiste a otro lugar después de eso? No, 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 aquí. Ok, ¿cómo tú llegas aquí? Bueno, yo llegué aquí por el día de un amigo que me dijo que me podía conseguirlo aquí, y dice, llegué aquí. Ok. Sí, conseguí esto, entonces empecé a trabajar aquí todo y todo bien. Ok. Ya tengo nueve años, voy corriendo, ya tengo diez años, voy para la polvo, once años trabajando. ¿Trabajando aquí en este lugar? Sí. Ok, ok, yo entiendo. Entonces, ¿podemos saber con cuál espíritu tú trabajas aquí? Claro, se puede. ¿Con qué espíritu tú trabajas aquí? Trabajo con Gede. ¿Gede? Gede Inbo. Ok. Trabajo con Deshuqué, y con Bosú, y con Sinbí. ¿Con Sinbí? Sinbí, ok. Entonces, ¿qué te lleva a comprar el espíritu comprado? Ya que tú tienes todo ese arsenal de espíritu, y que están dando resultados. Bueno, tú sabes que uno también a veces quiere crecer. Sí. Hasta una empresa quiere crecer. Correcto, sí, sí, sí. Entonces, hasta yo quiero crecer. Sí. Entonces, quiero profundizarme más. Wow. Entonces, para saber qué es esto. Entonces, fui, y entonces lo metí ahí, me aceptaron. Ahí sí fui, compré a Deshuqué. ¿Comprate a Deshuqué? ¿Está sembrado por aquí? Sí, aquí mismo. Señores, vamos a mostrarles a ustedes para que ustedes vean. Miren a Deshuqué. Todo eso pertenece a Deshuqué. Miren aquí para que ustedes vean. Ok. Eso aquí, ¿verdad? Sí, por parte del petróleo que él controla todo. Aquí por lo menos. Ok. Nosotros ya, lo del natural está en otro lado. Ok. Aquí está el espíritu, donde está el espíritu comprado. Sí. Un ejemplo, una persona quiere trabajar con Deshuqué. ¿Cuántos días le da Deshuqué? Eso dependiendo del trabajo. Ok. Y dependiendo del lugar. Ok. Un ejemplo, por ejemplo, una mujer, de esas mujeres que se la buscan. Tú sabes que hay muchas mujeres que se la buscan. Si tú, a algunas le gustan ponerse zombie, otro encanto. Pueden venir a Deshuqué, encuentran todo lo que quieren. Bueno, ¿cómo te digo? El encanto es uno. Ok. Y saber ponerse de otro. Ok. Y eso es algo que hay que estar personal. La persona tiene que venir personal para ponerse. Sí, eso hay que ponerlo personal. Eso no es que tú por allá. Ok. Porque hay ciertas cosas que te pueden ayudar tú estando por allá. Pero eso es un encanto. Se pone personal. Se pone personal. Yo estoy viendo una imagen ahí, aquí atrás. Podemos decir qué significa eso. Si se puede. Si no se puede, lo dejamos pasar. Aquí, ¿dónde está la caja? Bien, tú sabes que Guedé. Ajá. Esa es su pertenencia de Guedé. Oh, ok, ok, ok. Pertenecia de Guedé. Pertenecia de Guedé. Ok. Entonces, está bien. Esa es la pertenencia de Guedé. Entonces, ¿qué otro tipo de trabajo la persona puede encontrar aquí? Eso yo te digo dependiendo del trabajo que quiere el cliente. Porque hay trabajos que son imposibles. Hay gente que pide un trabajo que son imposibles. Que no lo van a hallar en esta tierra. ¿En serio? ¿Se puede mencionar uno, por lo menos? Hay muchas cosas que son imposibles. Ey, señores, miren. Les voy a decir algo. Es uno de los brujos más sinceros que yo podía encontrar. Que eso es importante. Es una persona sincera. O sea, Blanco, tú eres de la persona. ¿Con qué nombre más cómodo te gusta que te llamen? Tú sabes que alguien me dice en Blanco, pero mucha gente me conoce más por Brujo Basín. Pero aquí a todo el mundo me dice en Brujo Blanco. Ah, ok. Entonces, ¿qué es? Mi apellido es Basín. Ah, ok. Tú estás cómodo, entonces, Brujo Basín. Sí. Basín, otra pregunta que te quiero hacer. Entonces, un ejemplo. Viene un cliente a trabajar aquí. Y tú ves que tú no le vas a dar resultados. ¿Tú se lo dices claro? Claro que sí. Porque no solo yo, el misterio se lo dice. Porque hay misterios que no van con la mentira. No van con la mentira. Increíble. Wow. Y hay algo que él me estuvo comentando. Fuera de cámara. Fuera de cámara. Me gustaría que tú, usted nos diera un poquito de ese detalle, ese conocimiento. Sobre ese trabajo reconocido. Porque tú me dijiste que le hiciste un trabajo a una persona que estaba mal de mente. O sea, loco, como le decimos. Y eso te dio crecimiento, te diste a conocer más. ¿Cómo llega a eso? Sí, esa persona, todo el mundo lo conoce aquí en alto mayor. Que todo el mundo sabía que daba carrera aquí. Aquí. Eso le llaman chulo. Ok. O sea, él daba carrera. ¿Atrás de la gente le corrió? Corriendo, sí. Van a entrar a la gente, pero corrían. Le daba problema a los vehículos también, porque corrían mal con vehículos. Wow. Ah, pues estaba mal, ¿verdad? Sí, estaba mal. Entonces, luego que lo curé. Tú sabes que es una cosa que, tú sabes que cuando tú tienes una cosa, hay una cosa que hay. Si tú no terminas el cumplir, tú sabes que tú puedes volver a lo mismo. Exactamente, exactamente. Pero aunque no vuelva a lo mismo, quizás puede tener algún defecto. Exactamente. Ok. Ok. Entonces, esa persona tenía, era una brujería, era que tenía atrás. Sí, era una brujería. Y se curó. Se curó, claro. Pero volvió a la normalidad de nuevo. Sí, sí, a su normalidad. ¿Ya está normal él? Está normal. Ok, señores. O sea, tú le hiciste remedios a esa persona. Sí, sí, sí. Ok. Sí, 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 es un remedio que se hace. Ok, ok, ok. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Cuando una persona va a comprar un diablo, comprado a Haití, ¿qué te da el brujo allá? Bueno, ¿cómo te digo? Sí. A ver, pásame. La chiquita. No, no. Esa, sí, esa ven es que está para allá. Pásame la favor. ¿El qué? ¿Qué es lo que es? Sí, sí. Un peón vamos a pie. Un peón, ¿eh? Un peón, ¿eh? Un peón, ¿eh? Ah, ¿sáquilas? Sí. La piedra. Eso fue lo que te dieron. Sí. Una piedra de rayo. Wow. Ok. Cuando te dan la piedra de rayo, tú viniste, traíste la piedra y... Sí, a comprarla. No, tampoco que no tenía dinero para comprar alquilado luego antes. Ah, eso se alquila. Lleva la mitad del dinero, sí. ¿Cuánto cuesta ese espíritu? Un ejemplo, ¿cuánto fue la mitad de dinero que tú tuviste que... Esto... En ese tiempo. Esto vale más de 50 mil dólares. ¿Dólar qué? Dólar, dólar americano. No, 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 muéstalo, muéstalo de nuevo. Esta piedra. Más de 50 mil dólares. Señores, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, vamos a hacer calo, vamos a hacer calo. Mírenlo ahí. Ay, mi madre. Entonces, tú llevas, si son, si son, vamos a calcular 25 mil dólares, 50 mil, llévate 25. No, 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 no pude llevar 25. Tuve que alquilarlo. Tuve que, cuando yo lo di, el brujo me aceptó con 4 mil dólares porque tú sabes que el dinero no lo tenía. No lo tenía. Porque tú sabes que con lo que tú, tú trabajas con lo de nacimiento, los de nacimiento casi me te trabajan de vale, parece. Porque tienes mucha familia, el de nacimiento tiene que ayudarme a mí, a ti, a fulanito. Tienes que ayudar a la familia y hay cosas que valen hasta 100 mil pesos, te hacen en 10 pesos. Sí, es real. Real. Ok, entonces, cuando tú vienes con ese espíritu, vamos a decir, en esa piedra, que tú llegas aquí, ¿qué pasó? No, eso fue en Haití, yo vengo de Haití con eso. Con eso, eso, un ejemplo, ¿se puede quedar toda esta cosa que aquí menos eso? Todo lo que se puede quedar, pero menos esto. Y, bueno. Entonces, ok, y eso en ningún momento se opuso a que tú llegaras a República Dominicana a trabajar. No, porque eso yo te digo, se pide permiso antes de eso. Correcto, ok, entendí. Entonces, ¿cuáles son los días que tú trabajas aquí? Bueno, yo trabajo todos los días menos domingos. Es un día que yo respeto y ellos mismos los respetan un día domingo. Es un día sagrado. Un día muy sagrado. ¿Los días domingos para tú compartir en familia? Compartir en familia, el nieto lo acepta tampoco. Aunque yo no quisiera compartir, quisiera trabajar. ¿No lo permite? No. ¿Y pero por qué? ¿Hay algún acontecimiento épico que ellos no lo permitan? Ellos no lo permiten porque dicen que es un día sagrado de Dios. De Dios. Mira, para que tú veas. Porque le dan su respeto a eso, le dan el paso. Pero hay muchos compañeros honganes que trabajan de domingo a domingo. No, eso no se puede porque tú sabes que hay un día que el día no lo hiciste tú. Correcto. El día no lo hicimos nosotros ni ellos. Correcto. Basin, ¿verdad? Basin, tú no estás explicando, aunque a mí yo me siento más identificado con Blanco. Blanco, ¿cómo sea? Ok, Blanco. Blanco, hay un día que tú no estabas diciendo que tú tienes que dormir aquí. ¿Tú no puedes demostrar cómo es? ¿Y por qué? Sí, aún todavía tengo que dormir así porque eso, como te digo, tengo mi cama en mi casa, tengo que dormir en el sol porque la razón es que porque eso, porque tú sabes que yo estoy el primero que me reclamó. Vamos a Shimo y así es el dato. Así es el dato. Ok, vamos allá, señores, vamos allá. A nosotros nos gusta ver. Miren aquí, aquí, aquí trabaja con quién? Podemos decir a ver. Eso con Guedé. Todo eso pertenece a Guedé. Todo eso pertenece a Guedé. Gracias a la misericordia. Vamos allá. Señores, vamos a mostrar dónde trabaja con la bella, exili, dan todo. Con gracias a la misericordia. Yo no le trabajo a gente con eso. ¿No le trabaja? No. Ella, me puede ayudar con trabajo, no trabajo a gente. Mira, un tipo reglamentorio totalmente. ¿Se puede entrar? Señores, miren para que ustedes vean algo. Miren aquí. ¿Todos esos puntos son de Danto? Sí, son de Danto. Gracias a la misericordia. No puedo. ¿Tú vienes? Son mi cama. ¿Tú te tiras aquí solo? Nada. Guau. Mira qué preciosidad, señores. Eso es mi cama. Miren qué preciosidad. Y ella no acepta algo mal y ahí tampoco. ¿No? No. Su casa así mismo como la tuya. Y se la puede hacer de pluma. Ok. Señores, miren aquí. Ella vive aquí porque eso es lo que ella quiere de ti. Eso es lo que ella quiere. Con gracias a la misericordia. Es el ser, vamos a decir, es el ser de familia. Es el ser de familia que tú tienes aquí. Sí, eso es el ser de familia. Gracias a la misericordia, madre. Lo primero de nacimiento es eso que no ha llegado ahora. Ahora, hoy en día, está de pie. Ok. Con gracias a la misericordia. ¿Me puedo parar allí? Sí, claro. Y puedo preguntarte qué significa eso. No, ¿se puede hablar de eso? Se puede, sí, porque eso es algo... Ok. Wow, señores. Yo he aprendido muchas cosas. Miren aquí. Miren aquí. Precioso. Eso, eso, ¿tiene algún significado? Bueno, es un trabajo que, como te digo, un trabajo que ninguno de los otros misterios no lo podían hacer. Entonces, como ella no le anda trabajando a gente, pero ella aceptó a esa persona y lo hizo para esa persona. Ok. Entonces, es el único trabajo que hay aquí. Ok. Y esto, todo esto que está aquí, ¿cuáles son tus fechas épicas de hacer fiesta? O sea, ¿qué día tú tienes aquí en la República Dominicana? Bueno, para decirte, yo quisiera hacer fiesta aquí, pero hay una cosa que hay que, que ¿por qué no la hago? Ajá. Aquí, ¿cómo te digo? Hay muchos brujos y hay mucha gente también, le faltan disciplinas. Entonces, por eso no la hago aquí. Ah, o sea, ¿los 11 años que tú tienes trabajando aquí nunca has hecho fiesta? No, todos mis fiestas en Haití. ¿En serio? Lo quisiera hacer, ¿entiendes? Pero yo no quiero tener un problema donde que, donde que me recibieron con amor y con paz. No puedo hacer, no puedo hacer algo malo. Tú no quieres desordes, vamos a decir. No quiero desordes, no quiero desordes. Mira, 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 un hombre totalmente disciplinado. No quiero que me traiga problemas ni con la gente, ni con la ley tampoco. Gracias a la misericordia. Ok, entonces que tú viajas un mes a Haití. Un mes aquí. Y un mes aquí. Sí. ¿Y cómo, y cómo ese proceso? Tú no, ¿cómo, cómo tú haces, cómo tú logras hacer eso todos, todos los meses? Un mes aquí, un mes allá, un mes aquí. Un mes aquí, un mes allá. ¿Cómo te digo? Como yo puedo agarrar y anunciar que yo no voy a trabajar por aquí tiempo. Por aquí tiempo. Ok. Ok, si hay gente que, ok, hay trabajo que me llama, lo hago allá. ¿Me entiendes? Ajá. Hago allá en Haití. Ok. Entonces, un ejemplo, si hay un trabajo que está hecho aquí, no puede salir, tú arrancas para Haití y lo sacas. Sí, lo hago. Si hay trabajos que son imposibles, yo te digo. Ok. ¿Cuál ha sido un trabajo, vamos a decir, que ha sido un reto para ti? Que tú dices, bueno, ese trabajo no va a salir y de repente tú arrancas para allá, pum, y el trabajo sale. Ok, lo que hay trabajos que son, hay un trabajo que son, hay una gente que ya está vendido, ya está negociado. ¿Cómo funciona eso de vender una gente? ¿Cómo tú te das cuenta que vendieron una gente? Bueno, cuando esa persona saque el misterio, ve más allá que uno. No, yo que lo veo, el misterio. Ok. Ya se ve que está negociando, ya se ve que esa persona ya no le pertenece a uno. Ya uno no puede hacer nada. Ok. Cuando uno no puede hacer nada, por más dinero. Hay gente, sí, que nosotros hemos podido salvarlo. Y hay eso, y hay que negociar allá. ¿Entiendes? Hay que hacer su comida vaca, muchas cosas. Entonces, ahí sí, quizás no, quizás si no aceptan. Pero hay gente que uno no lo puede hacer, porque si nosotros lo hacemos, yo puedo perder mi vida. No es. ¿En serio? Yo lo puedo salvar y me muero, claro. Ok. Y dentro de una persona que hayan vendido, ¿tú la hayas salvado ya? ¿Te ha pasado? ¿Cómo te digo? Como cuatro personas, pero yo soy allá en Haití, todos aquí en España. Ok, ok. O sea que tú te has salvado gente. ¿Y cómo ese proceso de una gente que sale del mundo oscuro, como le decimos, a la vida real de nuevo? ¿Esa persona vuelve a hablar normal? ¿Cuál es el proceso? Sí, esa persona vuelve a hablar normal. Porque esa persona, lo que está durmiendo, escucha a todo el mundo hablando. Todo el que grita, todo el que halla. Cuando una persona está vendida, él no pierde el... Por el momento no. Es el brujo que lo pone a perder conocimiento. En el momento que está en la caja, tiene todo su conocimiento. Oye. Escucha a todo el mundo. Lo que no puede hablar, puede escuchar a todo el mundo. O sea, cuando una gente está vendida en una caja, él está escuchando todo lo que está hablando ahí. Todo lo que está hablando, sí. Pero lo que no puede mover, eso no puede hacer nada. Y cuando... Por eso es que tú ves que... Wow. Cuando tú ves que suda, esa es la adignación, la cosa. Como si quisiera mover, que tú no puedes moverte, tú sabes que el cuerpo... Sí. O sea, que tú quieres hacer fuerza, tú sabes lo que va a sudar. Sí, no suda. Eso es lo que pasa. Por eso es que viene suda. ¿Y cómo el proceso? Por ejemplo, una gente que está... Lo venden en Haití y se muere aquí. ¿Cómo esa persona llega allá a Haití? Llega allá. Esa gente no necesita ni que lo venga. Ellos mismos entran a buscarlo. Sí. Ellos mismos entran a buscarlo. ¿Pero cómo? No lo van a buscar con... Eso le dicen Book y San Pueblo. ¿Con una banda de San Pueblo? Sí. O sea, vienen de Haití, viene ese grupo, lo busca aquí. Sí, lo busca y se lo lleva. Pero ahí hay gente que no, que no necesitan ellos. Hay gente que sabe mucho más que ellos mismos otra edad. Que esa persona camine. Porque eso es como te digo. En Haití lo levantan con ti el cuerpo. Aquí también lo levantan con ti el cuerpo. Eso es cuando le dan una cosa que llaman FOMOL. Sí, un FOMOL. Sí, un FOMOL. FOMOL. Es ese que lo pone a perder el conocimiento. O sea, la persona está viva, entonces le ponen el FOMOL, pum. FOMOL, pa. Le dan un FOMOL. Ya esa persona... Pierde el conocimiento. ¿Cuando llega ya revive? Claro que sí, es que está vivo. Ok. ¿Y cuál es el proceso? Ok, llegó allá, está vivo. ¿Y qué pasa cuando llega allá? Cuando llega allá, ya ellos le ponen a perder el conocimiento. Ya hacen lo que quieran con esa persona. Esa persona lo mandan a trabajar. A trabajar. Hay gente que viene a comprarlo para trabajar. Para trabajar. ¿Qué tipo de trabajo hace? Dependiendo. Cualquier tipo de trabajo. Lo que tú lo pongas. ¿En serio, mano? O sea, entonces que si una gente le venden una familia, tiene la oportunidad, si vas rápido a Haití, lo recuperas y tiene el dinero. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Wow. Muy difícil. Ok, ok, ok. Entonces que eso ya, vamos a decir, un caso perdido. A veces sí, pero te hablan claro. Si te lo van a devolver, te hablan claro. Porque no vas a tener el mismo conocimiento. Esa persona va a ser una gente como una gente anormal. O sea, va a estar vivo ahí, pero ya no es la misma persona. No vuelve de nuevo a la realidad. Y quien, y el secreto de eso, quizá que pueda, que pueda volver a asucir un monaguillo. Un monaguillo que no es de la religión. Que no es de la religión. No, que no es de la religión. Un monaguillo puede volverle. Un monaguillo. Oye, puede volverle la habla. Esa es su realidad. Increíble, señores. Buen secreto acaba de dar él ahí. Un monaguillo. Si tú hay un monaguillo que se queda preta para eso, ok, puede volver a asucir. Porque es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Sí, pero si se quiere preta para eso, puede volver a su normalidad. Ok. Entonces, hermanito, ya para no quitarte más tiempo. ¿Algo más que tú quieras agregar? Hablar con nosotros. Decirnos algo que tú quieras decir nomás. No, no quiero decir más nada. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, se lo puedo. Bueno, yo, tú sabes que uno es servidor de Danto también. Y yo nunca había visto esos puntos. Por ejemplo, ¿qué significa ese punto? ¿Se puede saber? Claro. Señores, miren aquí. Es un amarre. ¿Entiendes? Ajá. Sí, es un amarre. ¿Es un amarre a una persona o al espíritu? No, eso es algo que era muy imposible. Una persona que tiene la vida a otra imposible. Mejor le acabar con su vida, mejor amarre. Para que es más tranquilo. Para que es más tranquilo. Entonces, esa persona ya, con esto ya, con el nombre, el apellido, podemos hacerlo. Entonces, eso. Ok, ok. Sin esto, tú puedes tener el ecova, tiene todo, pero sin esto no me puedes hacer eso. Dicen, es un apadú. Es un apadú. Ajá. Ok. Ok. Es un trabajo, vamos a decir. Es un trabajo. ¿Y podemos mostrar esto aquí también? Claro, lo podemos mostrar. Señores, miren aquí. Recuerden que aquí, lo mártir duerme aquí porque eso es la exigencia de la maestresa. ¿Y esto qué significa este potomita? ¿Es un potomita? Sí, es un potomita. Entonces, eso son cosas de ella. Entonces, eso. Entonces, con una mujer que le gustan las hojas, como esto. Ajá. Ella no trabaja con ciertas cosas porque nada más con hojas no trabaja con cosas compradas. O sea, como hay materiales que tú ves, no trabaja con ellos. Eso trabaja con hojas y con agua florida. Son cosas naturalmente que trabaja. Oh, Dan, ¿todo trabaja con cosas? Sí, igual que Gran Boa. Que venga Gran Boa y dicen Gran Boa, pero es decir, Dan, todo. Más cosas te puedes curar con unas hojas. Mejor que más que con muchas cosas que te puedes. Hay gente que te puede mandar a comprar ciertas cosas en la botánica. Ella es cosa que no necesita. Ella trabaja con todo natural. Naturalmente, sí. Bueno, pues entonces, hermano, ¿alguna pregunta? Pues tú la has preguntado dura hoy. ¿Algo más que tú quieras agregar? No, 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 ya. Bueno, que se sepa, ya Blanco, independiente que él trabaje un mes aquí, un mes aquí, él está radicado aquí en la República Dominicana. Tiene su esposa, su esposa es dominicana, sus hijos. Todos nacieron aquí, ¿verdad? Sí, todos. Bueno, entonces, yo supongo que no tiene más nada que agregar, hermano. No, está bien, no. Bueno, Blanco, muchas gracias por la oportunidad. Hay otro cuarto. Sí. Sí. ¿Dónde vamos a verlo? Sí. Oguzegay. Oguzegay. Oguzegay, mamá. Agu. Neg, neg, nagu. Señores, vamos a poner mi papá, Oguzegay. Oguzegay. Miren, miren, para que ustedes vean. Miren el vehículo que tiene blanco aquí. Miren. Eso es una runia. Ya las luces no nos están ayudando, pero aquí está. Vamos a ver si. Mirenlo aquí. Mirenlo aquí. Es el vehículo de... La mayoría de los honganes que hemos visitado últimamente, todos tienen su buen vehículo. Llegamos, papá. Gracias, misericordia. Señores, miren aquí, mi papá. Gracias, la misericordia. Ok. Wow. Tú dices que el que trabaja... Vamos a hablar en español para que la gente pueda entender. Que hay mucha gente que dicen... Que le gustan ver muchas cosas, como cajas de muertos. Ajá. Muchas cosas... Como te digo... Muchas cosas para que le den miedo al otro. Y eso no es el que trabaja, el que trabaja el espíritu. El espíritu, sí. Totalmente de acuerdo. El espíritu que trabaja. Ninguno de esos objetos trabaja. Esos son sus cosas de su uso. Ok. El que trabaja... El espíritu. El espíritu. Porque tú lo ves eso así porque... Yo tenía orden de tener eso cerrado por un mes. Sí. Porque fue eso que yo me abrí, por eso que tú vas allá y todo. Ok. Así. Entonces, ¿aquí tú trabajas con Fegay? Sí, con Fegay. Ok. ¿Qué día tú trabajas con Fegay? Los lunes. Los lunes tú trabajas con Fegay. Una gente quiere venir a ver a Fegay. Porque venga un lunes aquí. El lunes. Va a ver a Fegay. Va a ver a Fegay, sí. Gracias a la misericordia. Bueno, señores. Yo creo que ya ahora sí es verdad que no hay más nada que agregar. ¿O sí? Hay muchas cosas, pero sí. No, no, no. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tú no puedes decir. Bueno, vamos a hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es este espíritu Fegay? Que yo sé que es un ser de familia. ¿Qué milagro ha hecho aquí que la gente se han quedado vuelto loco con él? Fegay, como te digo, no tengo tanto usándolo para el trabajo de ciertas personas. ¿Me entiendes? Estas personas, como le digo, son gente privada. Son gente que son clientes, como te digo, de 1A. Ok. Que yo hago esos trabajos. Ya esos son privacidad que no puedo. No, no, no. Sin mencionar nombre. Ok, ok. No creo que tampoco los trabajo. Porque ellos son cosas. Son cosas, yo entiendo. Muy, muy, muy personal. Y también les voy a enseñar, la fiesta mía empieza es de noviembre, hasta enero, en Haití. Entonces ustedes que hayan invitado, pueden ir y ustedes pueden mandar ciertos videos para que tú veas. Ok, este año nosotros matamos 24 vacas. 24 vacas, matamos 24 vacas. 24 vacas y chivos. No se cuentan los chivos, puerco, pollo, gallina, de eso no se cuentan. Pero la vaca sí, 24 vacas. O sea, tú duras desde noviembre a enero. Sí. Casi dos meses. Casi dos meses. Día por día. Día por día. Increíble. Y luego, porque tú sabes que, porque yo te digo que la fiesta va a ser organizada. Porque yo te digo, por eso yo te digo, aquí no hay disciplina como no hace una fiesta. La razón que, porque si una gente, hay, si yo tengo un animal ahí, yo no quiero con misterio, le hago allá, hace daño a una persona. Porque hay gente que llega, se subió, no sé, en Santa Marta. Porque eso es lo más que hay, que hay mamut. Aquí. 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 Aquí, se subió en Santa Marta, se subió en Seray. Y hay, mata un animal de un ser de esos, para mejor dar un problema a mi señor, para que te dé un problema a ti. Mira. Entonces, y el fuego, también hay gente que sufre en montar, se mete en ese fuego. La persona que se mete en el fuego, se va a quemar. Wow. Se va a quemar. Entiendo. Se trata de hacer todo. Tú estás, ya yo estoy entendiendo. Tú para evitar eso, mejor no lo haces aquí. Para evitarlo, no lo hago. Porque esa gente que se monta, se subió. No, se entró en el fuego. Porque yo veo, la gente que entró en el fuego, se va a quemar. Ok, pero el tiempo que yo tengo, yendo a donde casi la mayoría lo gane. Yo nunca te he visto en la casa de un brujo. ¿Cómo te digo? Yo soy una gente que soy muy aparte. Son, a la gente que le doy mucho respeto aquí, son dos personas. Ajá. Entonces, hacen las cosas como a mí me gusta hacerlo, por eso que los visito ahí. ¿Podemos mencionarlo, si tú quieres? Hugo Samson. ¿Dado? ¡Uh! Mi hermano Samson Granbuá. Y Felito. Felito, ok. Con gracia a la pizzería y cola. Mi hermano Samson, señores. Sí. Los 25 y 26, yo tú ande Samson. Sí, Samson es una gente que hace la cosa. Entonces, él mismo ha tenido la cortesía de venir. Pasar aquí, decir, usted está invitado en todo. Sí. En todo está invitado. Y entonces, los brujas que hacen las cosas así, a lo loco. Entonces, yo no voy con eso. Ok. En Haití, si voy a fiestar, hay 15 brujas, mambozas. Hay 15 brujos. Yo tengo que hacerle una carta de honor, mandárselo a ellos. Y prepararle una mesa para esos brujos. Cuando lleguen. ¿A cada brujo tiene una mesa? Cada brujo tiene una mesa. Y tienen su bebida también. ¿Entiendes? Él lo hace así, ¿verdad? Igual que la gelta. Sí. Sí, eso hay que invitarlo. Sí. Y muchos brujos ya lo están haciendo. Yo no voy a una fiesta sin invitarme. Entonces, ¿para qué me voy a presentar en esa fiesta? Correcto. Hay muchos brujos que lo están haciendo así realmente, ya. Aquí. Ahora lo están haciendo aquí. Sí. En Haití, así. Increíble. En Haití hay que ir con tu invitación. ¿Por qué tú vas a buscar una fiesta sin tener invitación? Sí, no te arrastro. No, no, tiene lógica. Por eso es que tú nunca me vas a ver en la casa de un brujo. Tiene lógica. Me invito y yo voy. Yo no digo que yo no, que yo son al menos, ni yo soy al menos. No, usted me invito, justamente lo que le puedo decir a cierta gente también, por más que vean, oye, por más que vean, esto es una realidad. Sí. Que no lo cojan de relajo, porque si lo siguen cogiendo de relajo, te voy a decir una cosa, tú ves el palo, tú lo vas a adorar. Ajá. Cualquier palo, cualquier mata. Sí. Se la apodera un diablo. Sí. Tú vas a prender una vela diariamente, tú le pides lo que tú quieres, te lo puedes ceder. Pero así mismo te voy a meter un problema también. Correcto. Porque por cierta gente, por más que tú adoras una cosa, tú estás diciendo que tú eres brudo, tú no eres brudo, estás trabajando, te sientes, algún día se va a subir y te va a dar un problema un día. Correctamente. Y después es un problema a tu familia, así tú sabes. Una pregunta, tú sabes que ahora mismo existen las redes sociales y en algún momento alguien no se ha pasado por ti en las redes. Muchas veces. Porque tú no eres un hombre casi de redes, yo nunca te había visto en las redes. Yo no juego mucho con las redes, pero yo la tengo, pero no ando metido ahí. Ok. No ando metido porque yo me enfoco en el trabajo del cliente, no en las redes. Yo no ando buscando más. Ok. Yo me conformo con lo que tengo. Si llega, llegaron, pero tú no lo ando buscando. Yo no ando buscando porque yo hago un trabajo y un cliente recomienda a otro. Correcto. Yo no ando buscando clientes. ¿Y podemos dar tus redes sociales? Bueno, sí, Brujo Bacín. El Brujo Bacín. Sí. Ok. ¿Tienes Instagram también? Sí, Brujo Bacín 04. Brujo Bacín 04. Ok. ¿Y en Facebook, Brujo Bacín? Brujo Bacín. ¿Tu número de teléfono? 809-351-7823. Eh, repítelo por favor. 3-5-1-7823. 809. 3-5-1-7823. Y el de Haití es 43-50-79-91. Eh, ok. Repítelo, repítelo. 43-50-73-91. Ok. Señores, que el Brujo Bacín trabaja tanto aquí como en Haití. Es un brujo haitiano que está radicado aquí en la República Americana desde muchos años. Y, pero él tiene su compromiso. Él, él, todos los años que él tiene aquí, él no ha hecho fiesta aquí. Ya ustedes lo escucharon. Y para el 2025 ya no trabajo más aquí. ¿Te va, te va o...? ¿Va a vivir en Haití? Sí. Pero, y entonces, ¿y tu esposa y tu familia? Que se vayan conmigo. Oye, si no, yo vengo. ¿En serio, ma? Que se vayan conmigo. Porque ya va todo el tiempo para Haití conmigo, porque tú tienes que ver en la fiesta. La fiesta ya está en Haití, está en Haití. Eh, ok, ok, señores. Ah, bueno. ¿Ella le gusta Haití también? Sí le gusta Haití, porque, ¿cómo te digo? Porque el sitio donde yo soy, un sitio que no hay problema, ¿no entiendes? Porque en todos los países existen los problemas. Sí. Por eso también los dominicanos también tienen que comprender, ¿tú entiendes? Correcto. En todos los países existen conflictos. Conflictos. Entonces, pues, a veces que a nosotros los haitianos, alguna gente, no son todos. Tú entiendes, lo puedes, puedes pensar mal. Entonces, no somos todos, no somos malos. Por lo que trabajamos esto, no somos malos. Somos malos también. Gracias a la misericordia. Sí. Eh, no sé, si tú no puedes hablar de eso, obviamos la parte. ¿Qué tú opinas sobre la muerte del presidente? ¿Se puede hablar de eso un poco? Bueno, eso no puedo hablar de eso. Ah, bueno. Eso está entre ellos mismos, ellos mismos que saben. Es ellos que estaban ahí. Yo nunca he votado por eso, mejor yo ni hablo de eso. Ah, bueno, bueno. Yo nunca he votado por nadie. Bueno, Basín, entonces, no te vamos a quitar más tiempo. Te damos la gracia por la oportunidad. Sí. Si tú no seas una persona de redes y se denos la entrevista, de verdad, de corazón, muchas gracias. Si tú tienes algo más que agregar, pero nosotros tenemos la costumbre de preguntarle a todos los honganes, antes de nosotros culminar la entrevista, una historia que tú no puedas contar, de que tú entiendas que realmente los espíritus existen porque te salvaron de algo. Alguna historia, lo que sea que tú no puedas contar. ¿Cómo alguna historia? Un ejemplo, no, lo que tú quieras, una historia que tú digas, mira, yo estaba pasando esto y esto, y vino el espíritu y me salvó de esto y esto. No, porque mira cómo te voy a decir, porque eso existe, no es que tantas cosas, porque ahora porque yo pude, después que yo acepté, ahora que yo pude estar tranquilo, porque yo trabajo, yo tengo un metido al día en la iglesia, sube a cesar, eso, yo todos los días boto sangre. ¿Ah? Sí, todos los días. ¿Todavía ahora? Hace poco ya que eso me ha dejado, porque yo pude levantar y encuentro la mamá de un chumbado de esa madre. ¿En serio? ¿Y por dónde la ha botado, hermano? Por la nariz, la boca. No sé, no sé, no sé, el que está durmiendo. Cuando sube, porque aún todavía si él sube, lo vomita. Sí, porque es un misterio que ya yo lo tengo como medio aparte, que eso no es para hacer, porque es una vaina que, un otro misterio que había comprado uno de los bisabuelos, entonces eso, si yo no lo servía, puede traer problemas a otra familia, entonces como que ya le doy su comida, pues no lo uso para trabajo, porque lo que le gusta hacer, no tiene nombre. ¡Guau! O sea, y entonces, ¿y cómo tú lograste que él detuviera esa sangre para que no te cayera más? Animales. Vale, animales. ¡Tan animales! ¡Guau! Bueno, hermano, pues entonces, muchas gracias. Señores, ya ustedes escucharon. Gracias. Recuerden, el brujo blanco está aquí, Basín. Está aquí en el kilómetro 7. San Pedro, Ato Mayor. Miren, aquí nos vamos a despedir con la bella imagen de Papá Ugu, Papá Feray, en la virgencita. Yo te salgo, señores. Gracias a cada uno de ustedes por la audiencia. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Gracias a cada uno de ustedes por siempre estar ahí. Bendiciones. No despedimos. ¡Rompe! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!